Una experiencia tipo laberinto y del exorcista, anótenme, aunque me muera del miedo. Universal Pictures me hizo esta invitación y apenas llegué, no les voy a mentir, eran puros escalofríos. Todo estaba tematizado, desde las bebidas, los snacks, todo. Era como un gran preámbulo para lo que venía. Y cuando más distraído estabas, apareció el director de la película, David Gordon Green, que estaba súper cool y dio entrevistas y todo. Pero ha, llamaron mi nombre, el momento llegó. Yo en negación, pero esto fue lo que vine. Así que nos dieron unas palabritas y nos adentramos en esta locura. Típico, se va la luz. Un par de pasos dentro y me di cuenta que estábamos en la mitad de la película. Era susto tras susto, pero todo tan bien hecho. En un momento hasta estábamos en una iglesia y yo no podía parar de prestar atención. Pum, cambio de escena, estábamos en la mitad de un cuarto en pleno ritual. Era como estar dentro de la película, literal. Mírenme a mí, por favor. Pánico total, pero yo me río cuando me pongo nerviosa. Pero aquí es cuando todo se puso peor. Pero tengo buenas noticias, sobreviví a esta experiencia. Ya está disponible en todos los cines.